Música Así, 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 como bien no sé, es el fuego de Dios,... Es el fuego de Dios, sino que esencia en frente el pueblo de Dios... Morito de cuido, ya se ha cansado. Vamos a bendecir el Señor, como somos los hijos de Dios. Vamos a bendecir el Señor, como somos los hijos de Dios. A las alas las manos, a los niños hay y reciben que solo el fin. A las alas las manos, a los niños hay y reciben que solo el fin. Vamos a bendecir el Señor, como somos los hijos de Dios. Vamos a bendecir el Señor, todos somos los mismos peor Cómo ver nuestro cuerpo en el sábado y decirle que sólo hay el Señor Cómo ver nuestro cuerpo en el sábado y decirle que sólo hay el Señor Algo al sentiento, algo al sentiento, algo al sentiento Eso es, el Espíritu Santo, eso es, el Espíritu Santo Aleluya, 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 gloria, 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 gloria Se siente aquí, se siente aquí, el Espíritu de Dios se siente aquí Y los ángeles del cielo, el Espíritu de Dios se siente aquí Bienvenido seas a la casa del Señor, bienvenido seas a la casa del Señor No es casualidad que tú estés aquí, no es casualidad que tú estés aquí Aquí nos reunimos y alábamos al Señor Aquí nos reunimos y alábamos al Señor Hay muchas bendiciones preparadas para ti Hay muchas bendiciones preparadas para ti Y si no te amo, si no te amo Y si no te amo, si no te amo Y si te amo Y si no te amo